Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevas imágenes de GTA V en las que podemos ver diversas situaciones de los protagonistas Bueno, en la primera podemos ver a un buceador al lado de un mini submarino, podríamos decir En la siguiente podemos ver, bueno las tenéis en la descripción por si alguien quiere ir viéndolas Bueno, en la siguiente podemos ver a uno de los protagonistas robando un vehículo, rompiendo el cristal Y bueno, ya sabéis, abriendo la puerta, haciendo un puente y arrancar el coche En la siguiente foto también podemos ver a uno de los protagonistas también con una moto Y de fondo a lo que parece ser la policía Y en la tercera foto parece ser que podemos ver uno de los cochazos que tenemos en el juego Un Mustang, si no me equivoco Y bueno, básicamente nada, eso Pasaros a verlo, la verdad es que están bastante, bastante bien Y bueno, a ver si sale un gameplay pronto, antes del E3 Puesto que parece ser que Rockstar no estará en el E3 Supongo que mostrarán algún gameplay antes o después del E3 seguramente Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao